¡Suscríbete al canal! Ayer me tengo que ir ya a trabajar porque ya tengo que empezar, que he estado muchos meses con vosotros cuidándos. Así que como os conté anoche, va a venir una niñera a cuidaros y lo vais a pasar fenomenal, porque va a jugar con vosotros y os vais a divertir mucho, ¿de acuerdo? Pimpollitos, pimpollitos, os voy a presentar a vuestra niñera que se llama Inés. ¡Hola, pimpollitos! Os lo vais a pasar genial hoy conmigo, ya lo veréis. Bueno, tesoros, pues os dejo con Inés, que mami tiene que ir a trabajar, ¿eh? Luego, Inés, la llamaré por teléfono algunas veces para ver qué tal van los bebés, ¿de acuerdo? ¡Claro! Muy bien, pues adiós, tesoros. ¡Hasta luego! ¡Os quiero mucho, bebés! Casimeritos, la mañana es súper larga, así que lo primero que vamos a hacer es hacer unas clases. Esta es vuestra clase. La primera clase, chicos, es esta, matemáticas. El uno, el dos y el tres. Pero ¿por qué lloráis? Os aburre, ¿eh? Pues nada, casimeritos. Ahora os enseñaré las letras. A, E, I, O y U. A, E, I, O y la U. ¿Es que tenéis hambre, bebés? Venga, vamos. ¡Ay! Pero si sois muchos. Voy a tener que pedirle ayuda a mi compañera. ¡Ay, Mencía! Tienen que estar muertos de hambre, no paran de llorar. ¿Me ayudas a prepararles los biberones? ¡Claro que sí! Voy a sacar la leche. ¡No, no, 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 no! ¡Mencía, no! Que los casimeritos toman su propia leche, la casimil. ¡Ay, lo siento! Los preparamos en un pispas. ¡Siguen llorando! ¡Qué raro! ¿Es que no tienen hambre? Vamos a probar con otros dos. ¡Ay, por Dios! ¡Sainiel ha vomitado! ¡Ay, qué hacemos! ¿Qué hacemos? Hay que ir a por las medicinas. ¡Ay, madre mía! Era el Dolopan. ¿Dónde está el Dolopan? ¡Aquí! Este es. Dolor de panza, retortijones, vómito y náuseas. ¡Ay, la pobre! Sí, hola, soy la mamá de los casimeritos. ¡Ah, hola, qué tal! ¡Hola, Inés! ¿Qué tal están? Bien, están muy bien, sí. Sí, solo hemos tenido algunos percances, pero bueno. ¿Percances? ¿Qué percances? ¿Qué ha ocurrido? Nada importante, tranquila, las estamos dando en medicinas. ¿Medicinas? ¿Es que se han puesto enfermos? Ah, no exactamente. Usted, tranquila, 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 que no pasa nada. ¿Y esa voz, Inés? ¿No es la tuya? ¿De quién es? Una compañera que he llamado. ¿Y eso? Nada importante, que eran muchos casimeritos y he preferido que viniera una compañera. Ah, bueno, bueno, pues si sois dos, ya me quedo más tranquila. Bueno, pues hasta dentro de un ratito. ¡Ay, ay, mencía! Había una medicina para cuando estaban chillones e inquietos. ¡Ay, sí, ya me acuerdo! Era la de Flowers the Bag. A ver si la encuentro. Aquí. Aquí pone insomnio, estrés, alboroto, si está muy chillón e inquieto. ¡Ay, parece que se están quedando dormidas! Será por la medicina. Ya se han quedado dormiditas. ¡Hola, chicas! Veo que están todos dormiditos. Sí, se han quedado dormiditos. ¡Ay, muchas gracias por haberles cuidado! ¡Qué bien! ¡Qué tranquila me quedo de que estén tan bien! Bueno, pues hasta otro día. ¡Claro! ¡Adiós! ¡Claro! ¡Ay, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Cuánto trabajo, madre mía! Yo no vuelvo a ser niñera, ¿eh? Y yo tampoco. ¡Vámonos de aquí! Gracias por ver el video.